Hola Instagram, hola Periscope, hola Facebook Y hola 1470 de la M, ya estamos al aire, hoy estamos muy contentos, hoy estamos al aire, hoy estamos aquí para como todos los días platicar contigo De lo que quieras platicar, preguntarnos en íntimamente con Roberta, ese espacio que se transmite en el 1470 de la M Pero que también transmitimos desde Facebook, Instagram, Periscope y bueno, la verdad es que todavía no nos alcanzan las oportunidades para transmitirles desde otras redes sociales Pero estamos en todos los lugares donde podemos y esto es para que tú puedas vernos y ya sé que luego me dicen es que mi radio no tiene AM Pues eso no es pretexto con nosotros, aquí el equipo de Íntimamente con Roberta transmitimos en todos estos medios para que puedas vernos Y precisamente el equipo de Íntimamente con Roberta es el equipo del Centro Psicoterapéutico y de Salud Sexual Que por sus siglas pues es Cepsi Sex Y hoy estamos muy contentos, de verdad es que estoy súper contenta, contenta Porque hoy cumplimos 11 años de estar a tu servicio Hace 11 años que empecé a tener ese espacio terapéutico Que se encuentra atrás del Auditorio Municipal Casi a un costado del Estadio de los Cholos Ahí hace 11 años empecé la consulta privada Recuerdo ya tenía, híjole, ya tenía como 3 años de terapeuta Pero hasta antes de eso había estado trabajando en asociaciones civiles De terapeuta, de voluntaria, ¿no? Mucho tiempo estuve en lugares y espacios trabajando con el tema de VIH-Sida Estuve en la Secretaría de Salud, estuve en el Hospital General Y bueno, un buen día después de ya esos 2 o 3 años Pues a independizarse, a empezar con el reto de tener consulta Déjate platico Este nace en marzo del 2017 El 3 de marzo Y recuerdo que al principio Mi espacio y lo que yo hacía era ir a cuidar la jardinera ¿No? Todas las tardes eso sí Yo iba, lo barría, lo trapeaba Cuidaba la jardinera Porque bueno, pues obviamente cuando está saliendo Ya entonces ya tenía Ya había terminado una maestría Que estudié mientras estaba en la universidad Porque era mi segunda carrera Pero aún así Pues era de esperar a que llegaran los pacientes ¿No? Entonces, este Estuve ahí Hasta que el 21 de marzo llegó mi primer paciente Una mujer Y que bueno, la verdad es que toda mi vida pasa en días festivos Y eso es algo muy padre Entonces mi primer paciente La primera vez que me pagaron por dar una sesión terapéutica Todavía lo recuerdo De hecho todavía tengo ese billete Por cierto Porque bueno, pues fue la primera vez La primera que me pagaron Y yo así ¡Oh! Te pagan por esto ¡Wow! De eso hace ya 11 años Y bueno, cada año me gusta hacer como un recorrido De todas las personas que han formado parte del centro Que han estado conmigo Trabajando Acompañándome Tantos personas que me han honrado Con la confianza de poder atenderles a nivel personal También en su pareja ¿No? En temas Pues en temas generales He tenido la oportunidad de trabajar Creo que casi todo tipo de temas Desde la consulta personal En temas de pareja Quiero decirte que A veces me da curiosidad De contar cuántos han sido Cada año prometo que Que voy a poner un centavo Por este O una moneda Algo así Para poder saber al final del año Y bueno, cada año se me pasa a hacerlo Pero son 11 años Que de verdad agradezco muchísimo A cada una de las personas Que lo han hecho posible Quienes apoyaron en aquel momento Para que empezara el consultorio Fueron mis padres Mi mamirín y mi papiringo Quien hoy por hoy Siguen siendo pilar esencial en mi vida Y que al paso del tiempo Pues han sido todas las personas Que han colaborado Todos los pacientes Y las pacientes Que me han permitido aprender Con ellos Y a lo largo de este tiempo Pues bueno He estado en muchos medios de comunicación Sobre todo en Casa Uniradio Que me ha permitido Ir compartiendo lo que voy aprendiendo En las diferentes escuelas Que sigo estudiando Entonces hoy quiero celebrar contigo Que cumplimos 11 años Toda esta semana Estamos celebrando Y pues yo creo que Una vez que estén listos Nuestros detallitos Les voy a compartir Algunos a ustedes Por supuesto Que nos están acompañando Aquí en Íntimamente Con Roberta Hoy les doy unas galletas A las personas que están por aquí Pero deja Deja que esté ya listo Nuestro detalle De este año Cada año les regalo Alguna cosita Entonces voy a traer Por supuesto Algunos también Para regalarles a ustedes Por lo pronto Ya después de que les platique Porque estoy tan feliz El día de hoy Pues sí Tengo que hablarles De lo que vengo a hablar ¿Verdad? Primero de ofrecerles Nuestro Whatsapp Que es el 664 Uno Dos Tres Sesenta y nueve Sesenta y nueve Para que nos manden Sus preguntas Y nos manden sus audios O nos hagan sus comentarios Pero también Por supuesto Que también Puedes llamar al Seis ochenta y dos Treinta y cuatro Cincuenta Seis diecinueve Seis ochenta y ocho Dos mil Por lo pronto Como todos los días Tenemos para ti Esto Que los lunes toca El tip De la Semana El tip De la Semana Es Liberarse Liberarse Hagan aquello Que los haga sentir Libres Dentro Y fuera De la Cama Lo mejor De todo Es la sensación De libertad De no tener Que estar Controlando Algo Por miedo Ya que por supuesto Esto siempre Puede hacer Que tu Encuentro erótico Sea un poquito Más aburrido O incluso Se llegue a perder La excitación Y que decir De posiblemente Hasta la elección Hoy te sugerimos Que te liberes De todo Que te sueltes Al placer Recuerda Que el orgasmo Está justo ahí En el lugar Donde te abandonas Al placer Donde te decides A simplemente Sentir Apagar Esa loca De la azotea Que todos tenemos Y que nos tortura Y Simple Y únicamente Dedicarte A sentir La tarea El tip De esta semana Es La próxima vez Abandonate Al placer Simplemente Permítete Disfrutar Deja todas Deja todas Tus ideas A un lado Apaga Todos tus Medos Y vive Al máximo Cada una De las sensaciones Recuerda Liberarte Es el tip De la semana Y Pues Hoy Hoy es lunes De salud Entonces Estamos celebrando Pero no podemos Perder las buenas Costumbres Aquí Todos los lunes Tenemos un invitado Entonces Hoy vamos a tener Elisa Stone Quien ustedes saben Que es súper divertidísima Con quien Compartimos Y Nos divertimos mucho Entonces Hoy va a venir A acompañarnos Tienes alguna pregunta Algún problema Dificultad Para Lograr El peso Que tú Quieres Estamos a marzo Estamos empezando marzo Tercera oportunidad Del año Chicos Que anda Nos ponemos las pilas O le seguimos Y yo que digo Verdad Aquí con unas súper galletas A un lado Pero Pero bueno Vamos poniéndonos Las pilas Vamos a aprovechar Que tenemos el Elisa Stone Aquí Para que nos diga Cómo adelgazar Comiendo Y la Línea telefónica 682 3450 619 688 2000 Está a tu disposición Por supuesto Que también El 664 1 2 3 69 69 Regresamos Muchas gracias Por mis corazoncitos En instagram Se ven divinos Muchas gracias Gracias facebook Hoy están más lejos Pero todavía los leo Y Gracias Periscope Es que hoy están más lejos Porque tenemos invitados Entonces Estamos tratando De cuadrar todo Bienvenidas Señoritas Por acá Por acá Por acá Por acá ¿Eh? Ah sí Es una mano Por acá Sí Está en facebook En instagram Y en periscope Estamos Y estamos Intentando Estamos Intentando ¿Eh? Si no Eso sí está bien Pero fíjate Que el que no me No me agarra Es mi whatsapp Y se me hace Que se va a caer Periscope Te traje una manzana Gracias De tu aniversario Oye que por cierto Me preguntan Si mira Cuando tuve una caca De galletas A un labio No me importa Es que Ahí las aparte Cosa Esto voy a hacer Oye Este Me está preguntando De la proteína Eh La tengo en mi página La acabamos de subir Ah Porque Tengo un compañero También de Zacatecas Que es vegano ¿A poco? Ajá Ya subió La maestría Entonces Él es vegano Y le comenté Que le iba a llevar Una y se me dio Gracias Ah es que No me toca De nada Sí pero Ya vieron Que me corté el cabello Me lo corté Pero ya no está quemado Se supone Se supone A ver Creo que lo podemos Acercar un poquito más Ah Mira ya los veo mejor Ah Dale Muy bien Ahora se atende Por ti Ya viste Ah Que bien Yo también Pero nada más Los lunes Ah Bueno ya saben Que también los jueves Bueno ya saben ellos Que cuando me toca ir a la tele Yo los quiero mucho Pero Eso de peinarse Y generar greñas quemadas Que luego te tienes que cortar Entonces Buscas placer Íntimamente con Roberta Llama al 682-3450 Y de San Diego 619-882000 Gracias Gracias Thank you Y hemos regresado Ey Nadie me va a mandar Un whatsapp De verdad Es que A ver Aunque sea Mándenme uno Para ver si Si está funcionando Mi whatsapp No sé si no me están Mandando O es que no está Funcionando mi teléfono Entonces Este Ayúdenme A hacer La prueba Me preguntan acá Que por qué 69-69 Son los últimos Cuatro dígitos De mi celular Pues Es que es para que No se les olvide Practicar Esa posición Es una posición Muy importante Sexualmente Y el 1-2-3 Es porque Para que no tengan pretexto O sea El whatsapp Es súper sencillísimo 664-123-69-69 Y bueno Vengan los whatsapps Escríbanme Oigan Escríbanme Escríbanme Aunque sepa saber Que si está funcionando Que nos están Escuchando Pero ya saben Que yo pienso Que estoy haciendo monólogos Y eso puede ser Muy peligroso Para ustedes Porque si yo pienso Que estoy sola Verdad Luego Elisa Uno puede decir Burradas O no sea loca Y con quien siempre Me encanta Platicar y disfrutar Es con Elisa Y me da mucho gusto Hoy compartir Precisamente Este programa De aniversario Contigo Elisa Y que Vienes a platicarnos De Adelgazar comiendo ¿Será que eso es posible? Claro Porque este Yo creo que todo el mundo Cuando empezamos dieta Nos van a quitar la comida Ay es que comer es bien rico Claro Comer es un placer Eso no es De los placeres de la vida Pero el problema Pero el problema es Que a veces Comemos Y comemos alimentos Que no nos nutren No son naturales Y yo sí creo Que cuando el cuerpo Está bien nutrido Trabaja en tu beneficio No en tu perjuicio Entonces Si comemos con horario El otro día El otro día No sé quién Me encontré Y me dijo Ay como me encanta Cuando platicas Con Elisa Y luego te regañan A la base De yoga También Sí bueno Bueno Dicen que An apple a day Keeps the doctor away O sea que Si uno come una manzana Te mantiene Lejos del doctor Así es que Que el alimento Sea tu Tu mejor prevención Tu mejor medicina Como dicen Sabes que También había escuchado Que comerte una manzana Es mucho mejor Que tomarte una taza de café Cuando quieres despertar Que es una forma De darle como un boost A tu cuerpo Sin que tenga que ser Con cuestiones Como bebidas energéticas O el café Que puede llegar A generarte taquicardia Exacto Cuando el estómago Está totalmente Sin alimento Por varias horas Y le das cafeína Yo sí siento Que es algo muy irritante Y que puede desencadenar En una gastritis Entonces sí es mejor Yo digo Que al cuerpo Hay que darle A primera hora Lo más natural Y una fruta Puede ser una buena opción Y ya luego El resto de tu desayuno ¿No? Eso es cierto Deberíamos de proteger Nuestro cuerpo ¿Verdad? Pero luego Cuando tienes que hacerte rizos Tan temprano Se complica Vamos a leer Algunos de los De los Whatsapp Recuerden que Está aquí con nosotros Elisa Stone Que no la presenté Porque ya es de casa Y de confianza Pero dejen Les comento Para quienes no la conocen Ella es nutrióloga Egresada de la Facultad De Medicina De la Universidad Autónoma De la UNAM De Guadalajara De la UAH Más de 18 años De experiencia Pero Fíjense que ella es Instructora De múltiples programas De fitness Como aerobics Step ability Ball Spinning Acuazumba Zumba Zumba Ay ahorita ya me acordé De algo Entrenador personal Certificada Y está Con ustedes Bueno fíjense que Lo interesante de Elisa Es estos retos Que hace En los que los acompaña Vía Pues vía virtual Vía Whatsapp La idea es Acompañarlos En el proceso De 21 días Para que vean Que si se puede Si se puede Si uno quiere Y se organiza Entonces es diario Estarles mandando mensajitos Y fíjate que Sorprendentemente Me ha funcionado Mejor los retos De 21 días Que a veces A las personas Que veo físicamente Y luego no regresan En dos o tres semanas Y no tengo ese contacto Tan continuo con ellos Como que se sueltan Y no No hacen muy bien La alimentación Entonces estos retos Me han servido bastante Porque me han Han logrado Muy buenos resultados Y esa es la idea Tenemos un mensaje Aquí de Karina Dice Muchísimas felicidades Roberta Que vengan muchos éxitos más Te deseo lo mejor Me encanta escucharte Y como le pones Ese toque personal A tu trabajo Con el que tengan La confianza De todos los que te escuchamos Muchas gracias Tenemos un audio Que vamos a escuchar Espero que no me digan Lucerías Por favor A ver si tiene una pregunta Para Elisa Ay no Bueno Sí claro Pero es que si no le pongo El audio Es claro Que no te vamos a escuchar ¿Verdad? Hola Roberta ¿Cómo estás? Aquí Escuchándote A ver si te llega El whatsapp Muy bien Muy bien Pues es que yo les había dicho Que no sabíamos si llegaban O no llegaban los whatsapps Y nos llegaron varios olas Entonces sí Ya sabemos que están funcionando Gracias a Venus Gracias a Dios Que también nos mandaron Otros olas Para verificar la conexión Elisa Entonces decías Que tiene que ver Con qué es lo que eliges comer Para entonces poner a tu cuerpo A trabajar A favor de ti ¿Qué cosas son aquellas Que nos ayudan A acelerar Nuestro metabolismo? El comer Las proporciones adecuadas De proteína Carbohidratos Grasas buenas Muchas veces En casi 20 años Consultando pacientes Me han dado cuenta Que la mayoría Que suben de peso Se exceden demasiado En los carbohidratos Y carbohidratos simples Esto yo creo que la mayoría Lo sabemos Lo que no sabemos Es que hay azúcares Escondidos en los alimentos Entonces hay que tratar De empezar A cuidar más Leer las etiquetas Comer como te digo Alimentos que sean Las naturales Que no vengan en caja Entonces por ejemplo Un buen desayuno Puede ser Huevo a la mexicana Si Por ejemplo Así como esas galletas Y unas azucaradas Que le dieron O sea no Claro eh Yo no soy exagerada Y no pasa nada Si los como una vez a la semana Pero el problema Es que sea algo constante Porque el azúcar Nos abre el apetito Entonces bueno Reversando a por ejemplo Un desayuno saludable Puede ser que no Los desayunos inmediato En cuanto te levantas Pero te comes la fruta Este Te tomas un tecito Y luego ya más tarde Dos o tres horas después Consumes el huevito Que te hayas preparado Por ejemplo Yo me hice hoy huevo Con nopales Este Puede ser huevo A la mexicana Recomiendo un huevo De tener más hambre Entonces por eso yo digo Que adelante Se comiendo Hay que comer bien Oye fíjate que Ayer me estaba Bueno el otro día Me estaba platicando Alguien que está en un proceso De pues está haciendo ejercicio ¿No? Muchas horas y demás Y entonces que se come Un licuado En la mañana Desde que tiene seis huevos Y en la tarde Cuando regresa El gimnasio Otro ¿Es esto algo Viable? Lógico? Porque Bueno yo creo que Muchos de los que somos De la generación Nos tocó que nos dieran El fabuloso licuado De chocomil Con huevo Y plátano ¿No? Claro Pero después dijeron Que era fatal Comer el huevo crudo Entonces ¿Qué hay de eso? Todavía Bueno la verdad Es que yo pensé Que mucha gente Ya no lo hacía Porque ya tenían Suficiente información De que no era Lo más adecuado En estudios Se han demostrado Que si el huevo No está cocido Este O Ha pasado por Un proceso De calentamiento Y tú lo consumes crudo Así como entra Sale ¿Veta? Sí Entonces O sea no se digiere No se digiere Exactamente Ay yo que creí Que te Pues te daba enfermedad O de algún microorganismo Ah también No 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 Sí Las dos cosas Por eso yo les veo Las dos cosas Que no lo absorbes Y la otra Te puede dar Hasta una fiebre tifoidea Porque Pues esos microorganismos Te los consumes crudos En el licuado En cualquier otra bebida Que le pongas huevo Y no es lo más adecuado Así es que Comas el huevo Cocidito Y luego aparte Te puedes hacer A lo mejor Un jugo verde O algo por el estilo Pero crudo no Oye Estas Estas claras Que ya venden En bote O algo así Sí Sí funcionan Sí son O O lo mejor Es los huevitos Bueno Yo sí recomiendo Por lo menos Un huevo entero Porque la yema Tiene vitamina D Tiene ciertos nutrientes Es como vitamina D Como vitamina D Complejo B Entonces Si es bueno Las claras de huevo Solamente Si las consigues Que digan En los ingredientes 100% Claras de huevo Embasadas Si tiene algún tipo De conservador O alguna palabra Rara Que no puedan ni leer Yo no lo recomendaría Muy bien Entonces bueno Importante desayunar Y que el desayuno No sean carbohidratos O no solamente Porque comentas Que pues puede tener pan Exacto Si puedes comer pan Puedes comer tortilla Pero no en exceso Porque si empiezas tu día Con mucho cereal Mucho pan Mucha granola Incluso mucha fruta Te desencadena más hambre Y es más difícil Bajar de peso Así Entonces desayunar Es una de las cosas Y hay quienes dicen Que entonces Una de las buenas Metodologías Para lograr Que tu cuerpo Este funcionando Consistentemente Son comer Cinco veces al día ¿Cómo es que se deben De hacer esas comidas? Bueno No necesariamente Si tu estilo de vida Te lo permite Cinco comidas Está súper bueno O sea Desayuno Comida y cena Y dos pequeños snacks Pero la verdad Yo ya me doy Por bien servida Que la mayoría De la gente Consuma tres comidas al día Porque hay muchos Que por ejemplo No desayunan O pasan demasiadas horas Sin comer Y eso es más malo Entonces desayuno A lo mejor A media mañana Luego comida Como a las tres Cuatro de la tarde Y luego tu cena Siete, ocho de la noche Está súper bien Pero lo importante Como te decía Es que comer Cosas más naturales Y entonces bueno Si eso es el desayuno ¿Qué pudiera ser? La verdad es que la mayoría Estamos en el trabajo En la oficina Corremos Subimos y bajamos Y esto Que sería ideal De comer Verduras al vapor Y chalala No lo vamos a hacer ¿Qué podemos comer? Lo ideal es prepararte Ahora sí que en anticipado Un día antes Pero si no puedes Buscar restaurantes Buscar restaurantes Que te proporcionen Comida más saludable Más vegetales sobre todo Y alguna proteína Como salmón Atún Pollo Y algún carbohidrato Que puede ser arroz O un poquito de pasta Pero ahí está el secreto Por ejemplo Yo les digo a mis pacientes Ok Te vas al restaurante italiano Casi siempre Vas a terminar Comiendo mucho carbohidrato Mucha pasta Pizza Pan Llegas con hambre Y te ponen la canasta De pan en frente Ojo Eso es lo que debemos De quitar Con muchísimo Ahora sí que en moderación Si ya estoy comiendo Pan Ya no debería de comer pasta Y casi siempre El pan o totopos Al principio Exacto Entonces llegas con hambre Pues ¿Qué vas a hacer? Órale Para arriba Entonces terminas comiendo Mucho más carbohidrato Porque estás picando Y tu cerebro No capta Que tu estómago Está lleno Entonces Consumes de carbohidrato Como si fueras un maratonista Recuerden Todos somos diferentes Si eres una persona activa Pero haces solamente Una hora de ejercicio Y el resto del día Roberta Están sentados No quiere decir Que por esa hora de ejercicio Ya puedo comer lo que sea Pues no Porque el resto del día Estás sentado Si es bueno Que hagas ejercicio Pero tiene mucho que ver Lo que hagas El resto del día Y hay gente Como te digo Está todo el tiempo Sentada por su trabajo Oye Esta es La mayoría Vamos Vamos a corte Y vamos a regresar Recuerden que tenemos Nuestro whatsapp Que es el 664-123-6969 A tu disposición Para que le preguntes A Elisa Stone Lo que tú quieras Estamos empezando Marzo Tercera oportunidad De adelgazar Entonces Elisa que está aquí Te puede orientar Ya volvemos ¿Qué lejos ¿Qué lejos de Medina? No hay nada ya ¿Eh? No hay nada Ah Qué buena pluma Ah no No hay una pluma Sí Creo que lo pruebo Si quieres Sí ya En dónde me leíste En whatsapp ¿Verdad? Ah Hola Te escribo Entonces Transmitiendo Desde Manuel Márquez de León 950 Sola Río Tijuana Baja California RCN Sí Gracias Señor Walter Ahorita se lo hagan Sí Pero yo ya No quiero adelgazar Ajá Ajá Yo ya bajé El texto Lo que tenía que haber bajado Ay Qué resumido Pero la mayoría De los que los escuchan No Más Es que hace mucho Es que sí 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 Super bien Qué buena felicidad 34 Porque 33 No No Pero Este Logro mantener Si Si Al fin Es más Si Como Más Que No Hace Menos Pero Más Varia Tu Ramos Pero También Las carrillas De diarias Claro Eso es lo que yo digo Pues muchas veces No hace tanto ejercicio Pero si andas de arriba Para abajo Acelera El metabolismo Pero va Si viene Eso Ayudamos Tampoco Porque A veces Estamos en un Reto ¿Ah Sí Los maestros Son muy apropiados En sus tareas En sus trabajos Cada uno de ellos Aporta todo lo necesario Para confiarnos ¿Quiénes están A ver? Es una clase de Cursos Nos ayuda A mantener la calidad Dentro Y fuera De nosotros Tenemos Bebedero Es cansadísimo Sí Yo voy a aceptar Que si es cansado Sabemos Respirando Con la boca Pero Sí Que bueno Siempre es bueno Tener una motivación Yo sí creo Si quieres Me dejas hablar De tu entorno Como tiene que ver Con la gente Con la que tú Te habla Te habla De lo que quiera Ya nos platicaron Una historia Hola Facebook Hola Periscope Somos de la ciudad De Tijuana Baja California México Hola Instagram Hola Facebook Nadie me ha dicho Nada de mi corte De cabello ¿No les gusta? Esto pasa Cuando te quemas De cabello Voy a empezar A Tener ya Gruras De tanto que oliva Estas galletas Ustedes no saben Cómo huelen Déjenles Presumir Las galletas No te brome el olor A ti Que tipo de Ustedes están Miren Una galleta Galletas Galletas Deliciosas Vete de aquí De morir ¿Eh? Vete de aquí De morir Con el azúcar O manzana O galleta O manzana Qué difícil Galleta O manzana Galleta O manzana No Pero ti no se te antoja No No se te antoja Pues soy más chocolatosa A mí nunca Me logré apasionar El chocolate ¿Tú tienes El traje Que no eres Tan dulceada ¿No? Sí Pero soy harinera ¿Sí? Ajá Me da el gusano Igual de malo Y el chocolate No es malo Si tiene más cacao Y tenemos una pregunta Aquí Muchas gracias Por mandarnos Tus historias Y tus preguntas Recuerda Tiene nuestro Whatsapp 664 1 2 3 69 69 Para escribirnos Lo que tú gustes Nos dice Doris Hola Yo trabajo 9 horas parada Antes de salir De mi casa Desayuno Llego a trabajar A las 9 de la mañana A las 11 30 me están mandando A comer Solo media hora Y ya no tengo Más tiempo Para comer Hasta que salgo Que es a las 7 de la tarde Así que paso casi 8 horas sin comer Porque no me permiten Hacerlo en ese tiempo Y subo Y bajo de peso ¿Qué se puede hacer En ese caso? Fíjate que ahí Es algo que Creo yo Que se van a sentir Muy Identificados Otras personas Que nos escuchan Porque por los horarios A veces medio locos De trabajo Yo te aconsejaría Que si no puedes Llevarte nada Para masticar ahí A las 4 o 5 de la tarde Tú ya te tomaras Un licuado Sobre todo Un licuado de proteína Que ya te lo puedes Llevar preparado En un envase Y muy fácil Te lo puedes tomar A esas horas Para que no pasen Más Lo ideal es que no pasaran Más de 5 horas Entre una comida y otra Y evidentemente contigo Entre 11 y media Bueno 12 Y hasta las 7 y media De la tarde Que puedas comer algo Si son muchas horas Entonces un licuado de proteína Que no creo que te digan Que no Si es algo líquido A lo mejor puedes combinar Un día Un jugo verde Que no tenga mucho Jugo de naranja Por ejemplo Que sea casi puro verde Como espinacas Apio, pepino, etc Y este otro día Puede ser El licuado de proteína Si le está combinando Y no No se le hace Muy enfadoso Es que son muchas horas Son muchas horas Y ella tiene que ser Inteligente Para poder meter algo A lo mejor a comer Que no le represente Que va a despedir Algún tipo de olor Me imagino que por eso No la dejan comer A esas horas Entonces algo líquido Te recomendaría Pues mi fantasía Es que a lo mejor Trabaja como de cajera O algo así Y yo creo que en ese sentido Pues eso Pero si se puede No teme de primas Tema bastante agua Cada vez que tú Estás orinando Yo sé que es muy enfadoso Tener que ir al baño Muy seguido Pero cada vez que orinas Eliminas toxinas Por la orina también Entonces de que se puede Se puede Nada más Sé más inteligente En elegir cosas más naturales Aléjate de los alimentos En cajas sobre todo Tenemos otro comentario Dicen que si es mi cumpleaños O de que se trata No mi cumpleaños Es el mayo Estamos celebrando 11 años De nuestro consultorio Fíjate ya nos dice Gerarda Que ella también quiere galletas Bueno vente para acá Y aquí las repartimos Para que no se las coma Todas Roberta Oye este Nos dice Gerarda Mi nieto tiene 4 años Y siempre me pide huevo A veces pienso Que le va a hacer daño Todos los días Que me dice la nutrióloga El huevo siempre es batido O se dice que es crambol Si batido Si Exacto No De hecho yo tengo un hijo Que ya está bien grandote Muy bien alimentado Ha crecido muy bien Y todo Es muy saludable Y yo creo que El 80% de sus desayunos Creciendo siempre Fueron huevo Hasta la fecha De repente sería con leche Un hot cake Pero es Casi el lunes a sábado Come huevo Entonces no El huevo Sinceramente es uno De los alimentos Que tiene más aminoácidos O sea proteína Tiene grasa Tiene vitaminas O sea tiene muchos nutrientes Entonces para un niño Desarrollo Es mucho mejor Roberta Huevito Que a que coman cereal De caja con leche Mucho mejor Ay ya se Nos manda alguien más Salud Roberta Yo paso de 10.30 horas sentadas Y hago una hora y media de ejercicio En 3 años He bajado 20 kilos Ah es súper bien Pero el año pasado Del año pasado para acá Solo bajo en tallas Y en peso no Bueno es que depende Del tipo de ejercicio Que estés haciendo Si estás haciendo Un poquito más de resistencia Obviamente va a subir el músculo Y bajar la grasa Tú no te preocupes Por el peso total Pues mira En su fotografía Está parada De un lado de un tubo Ah Entonces yo me imagino Que hace Pondance Entonces no te preocupes Por la báscula Sino por las medidas Que eso es lo más importante Aparte si no Como para que quieres Bajar de peso En numerito Digo no es como Que vayas a traer la báscula Ya sabes Un letrero aquí De cuánto peso Es más bien Cómo te ves No Así como Sinceramente No te preocupes Nice Gordi Buena Yo te aconsejaría Que fueras a evaluarte Si dice Paul Mira Si pues la foto ya Para eso Te requiere mucha resistencia Si es que te felicito Qué bueno que haces Hacer un ejercicio Que ya bajaste Otros 20 kilos Si tú metes Bajar otros 20 kilos A lo mejor No es lo ideal A lo mejor Te faltan 10 Pero tú te quieres Ir a 20 Porque te pones Un peso a lo mejor No muy real Para ti Recuerden que también Los huesos pesan Y el músculo pesa Entonces mientras Bajemos grasa Estamos bien Y si bajamos grasa Sabes cómo te das cuenta Inmediato en la cintura No hay de otra Cintura y atome Y cómo se le hace Para bajar De cómo se le hace Para bajarla Pues cuidar la alimentación Y hacer algo De actividad física Y que como lo hemos comentado Otras veces Roberta No te tienes que matar En el gimnasio A veces con media hora Es más que suficiente Dice General Solís Como decimos Los mexicanos En tortilla Gracias Entonces le sigo dando Sin problema Sí, qué padre Que se preocupe Por no solamente Sacar adelante Al niño No, sino pues Dar lo mejor De asegurarse Que le esté haciendo bien Porque luego Los niños son bien Caprichosos Entonces como No, quiero desayunar esto Quiero desayunar esto Entonces Muchas veces Aunque tú sepas Que no es lo correcto Se lo tienes que dar Para tranquilidad Y paz mental Pero bueno Ahora puedes estar segura Les voy a decir A todas las mamás Y papás Que nos escuchan Nosotros no podemos decir Al niño Come saludable Y come esto Y come lo otro Y nosotros comiendo mal Entonces ojo Porque a veces No te lo mandé decir Te lo dije Entonces Mira Incluso médicos Con los que me ha tocado Trabajar O sea Su desayuno Era un café Y cinco galletas marías Por decir algo Entonces uno puede decir Ay no son muchas calorías Las galletas marías No tienen mucho azúcar Ay por favor Pero tienes que nutrir el cuerpo Ese es el punto De esta plática Tienes que comer Cosas más naturales Sí Entonces Prediquen con el ejemplo Este No voy a decir Mucho al respecto Dice Muchas gracias Por la respuesta Y sí Soy cajera Qué intuición Hija mía Once años Cumple el día de hoy Teniendo personas Y en un tiempo Sí estaba haciéndolas Y jugos verdes Pero pensé que no estaba bien Pero ya que me lo confirman Seguiré Además de la proteína Líquidos Sí puedo tener Muchas gracias No te sé señorita Que nos dedicamos a esto Muchas gracias Por escribirnos Hola saludos Felicidades Me gusta tu programa Lo escucho cada vez que puedo Muchas gracias Hola Roberta Podemos recibir sus preguntas Recuerden que tienen el 664 1 2 3 69 69 Para preguntarnos Lo que ustedes quieran También tenemos Facebook Periscope Instagram Y todos los medios Electrónicos Nos preguntan Todos los días Mi desayuno es una malteada De piña Espinaca Linaza Chía Y berries Lo he tomado Por más de 2 años Súper bien Súper bien Ahí nada más Que si no son suficientes Las calorías A lo mejor deberías De hacer un desayuno Aparte Pero fíjate La linaza Te da grasita buena La chía también Y vitaminas Vitamina E La piña Es un diurético Y tiene mucha vitamina C Y fibra O sea Súper bien Súper bien A ver Ay no está muy ácido Para desayunar eso Bueno Yo creo que a ella le gusta Pero yo si te aconsejaría A la persona Que nos está diciendo El jugo Que si le maríes O sea que no todos los días Sea lo mismo Es bueno hacer reaccionar Al cuerpo Y obviamente Me imagino que Ha desayunado Otras cosas No todos los días Pues dice que lo ha tomado Por más de dos años Que me recomiendas Para bajar de peso Más rápido Estoy estancada Desde hace un año La del licuado Te dice que está estancada Desde hace un año Ah ok Entonces necesitas aumentar Un poquito la proteína En tu dieta Entonces por ejemplo Si estás tomando eso Dos o tres horas más tarde Yo te recomendaría Comer huevo precisamente O sea un huevo cocido Este Una rabana de pan O puede ser El huevito revuelto Que te decía Que yo me como Muchas veces huevo A la mexicana Chile verde Tomate Cebolla Bueno pales Y un huevo Más dos o tres claras Necesitas más proteína Yo de verdad Lo he visto con mis pacientes Pacientes que de repente Están estancadas por año Empezamos a aumentar La proteína en la dieta Y bajar un poquito La fruta Incluso la fruta La recomendaría Solamente una fruta al día Máximo dos Y hay gente que dice Ay es fruta No engorda Ay mi hijita Pues claro que engorda Si te lo tomas En forma de jugo Consumes mucha cantidad Porque cada pieza De fruta Te da 50 60 calorías Entonces tanta fruta A veces no nos ayuda A la perdida de peso Aumentas la proteína En la dieta Y aumenta El efecto térmico Del alimento Y empiezas a bajar Yo porque he visto Estas personas Que son de hacer Comida saludable Lo que hacen Es literal Avientan a la licuadora Hasta 5 o 6 frutas Y se lo toman En un vaso Y yo así No es que es natural Pero literal Es que ya sabe Le avientan todo Un plátano Una manzana Aparte un plátano De la fruta Con pelada de cusco Si no 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 Viste en el punto Muchísima gente Se va con la idea De que es fruta No engorda Ay aparte Hay que echarle miel Para que Ay no me muero Prediabética Al rato la mujer De hecho si He escuchado De personas Que se hicieron Prediabéticas O sea Ya están al punto De la diabetes Solamente por estar Haciendo jugoterapia Con demasiada fruta Entonces ojo Los vegetales Son excelentes Porque tienen Muy poquitas calorías Pero la fruta Hay que medir La cantidad No hay que consumirla Demasiado Regresamos después De esta pausa Tienes unas preguntas Muy sencillo Marca 6 No no es cierto Marca Escríbanos al 664 1 2 3 69 69 Ya volvemos Pues está fácil ¿Verdad? Sí siento que lo amo Pero por qué No es el mismo Que dice Porque este es el mío Lo que pasa es que Es para que llamen Y el otro Es para que nos escriban Pero su guapa Nos manden Es el mío Yo lo pago Yo lo pago Yo lo traigo Yo lo tengo Pero como quería Que mandara más rápido Por Whatsapp Pero sabes que Cámbiamelo de sentido Porque como tengo que estar Saliéndome Y metiéndome Por el Whatsapp No te duele la panza con ese desayuno A mí me ardería A lo mejor sí Acuérdate que no Eso aplica para todo Es como el agua tibia Con el mono En ayunas Que yo recomiendo El 90% de la gente Me dice Ay súper bien Pero no sé qué Pero hay ese 10% Que hay gente Que me dice Esto es inédito Entonces yo llevo El vinagre de manzana Es buenísimo Calimiza la sangre Pero igual Si ya tienes Gastritis o colitis A lo mejor no te calles Entonces debería desayunar Mejor huevito Sí Deberías desayunar Punto Que quede claro Que por eso la regaño No Oye Dice que me dice La proteína Desayuno proteína Ah bueno Ah bueno Pero creo que Se la desayunas La desayunas Estas horas Tres de la tarde No es cierto A veces Si me la vengo Terminando a las tres Pero Pero salgo así Como con mi licuado Ah luego vengo Y les platico aquí Y ver mi licuado Que ya me preguntan Que está tomando Por eso te digo Que me preguntaron De ella de Guadalajara Que el chavo Es de Zacatecas Entonces como es Como es vegetariano Me dice Es que no he encontrado Es que no hay muchas Proteínas veganas Realmente ricas No es por nada Pero la me está bien buena Y el sabor Pues también Es sagrado Yo confesaré Que muchas veces Le he hecho Más cocoa Ah ok Fíjate Eso que no eres Mucho chocolatoso No pero Como me trae El recuerdo Ya sabes De la infancia Ajá Entonces Lo que se llama Es chocolate Yo creo que Ese licuado Todo el mundo Lo dieron ¿No? Ah si Y de hecho De hecho Hay un café Aquí Que lo prepara Que se llama Funky Monkey Es el domingo Pero además Que le echan café Entonces es así Como un viaje A la infancia Me gusta Me gusta Gracias De hecho No recomiendo No recomiendo Mucho Los lácteos Y acaso El queso cottage Requesón Panela Pero Porque tiene menos lactose Y tiene menos grasa Y menos sodio Pero pues trata De evitarlos Obviamente Me iría A que comas Más huevo Más vegetales Que no te inflamen Yo no creo Que todos los vegetales Te caigan mal Ha de ser Algunos vegetales Que te inflaman Y hay La mayoría De lo que son Brócoli Coliflor Col Por ejemplo Inflaman de forma natural A casi todos ¿No? Vete más por avena Leguminosas Como frijol Habas Lentejas Puedes consumir Quinoa En vez de Arroz O arroz integral Lo que no es De comer son harinas Es una persona Que no tolera Lo que es el trigo La proteína del trigo Pues no puede consumir pan Porque te inflama Te duele la cabeza Hay gente que le da migrañas Todo este tipo de cosas Vete a consumir Cosas más naturales Y menos encajas Pollo Pescado Salmón Marlin Hasta camarones Yo a veces A mis pacientes Les pongo brochetas De camarones Y dicen Wow Que rico Puedes hacerte tacos Gobernador Sin el queso O sea Con camarón O con Marlin ¿Qué más? Pues frutas Trata de consumirlas Frescas ¿Qué más? Serás intolerante Bueno Las lácteos Dijiste que no Por ejemplo Yo le recomiendo A mis pacientes Leche de coco O leche de almendras Esas serían las mejores opciones Gluten, lactosa Y la mayoría De los vegetales Wow No sé por qué La mayoría de los vegetales Pero bueno Espero que eso te ayude O sea Enfócate más Vas a consumir las proteínas magras Huevo, pollo, pescado Carne roja poco Y como te decía Pues trata de consumir Las verduras Que realmente Te caigan bien Este caldo de verduras Son una mezcla De verduras asadas Que eso se antoja mucho Yo quiero decir Lo siguiente No soy nutrióloga Pero quiero decir Que desde la perspectiva psicológica Tanta alergia Y tanta situación Yo te sugeriría Ve a terapia ¿No? O sea Es Desde la fórmula que escribes Y lo que dices Yo te sugeriría Con todo el respeto Y el cariño Ve a terapia ¿No? Sí Puede ser un detonante Algo emocionante Sí O sea Es estar como Peleada con tantas cosas Con tantos nutrientes Seguro es que hay Alguna condición Emocional ¿No? De trasfondo Ahora yo no voy a decir Que ya con terapia A lo mejor puedas doblar A comer lactosa O algo así Pero me queda claro Que tu organismo No va a responder De esta forma ¿Estás de acuerdo con eso? ¿No? Cuando estamos peleados Con la vida Con ciertas cosas Con ciertos recuerdos Sobre todo Que no perdonemos A alguien Que a lo mejor Tenemos atravesado Eso Tú sabes Porque eso te dedicas Arraiga muchísimas enfermedades Nos dicen Hola Roberta Es sobre El sobrepeso Afecta en las elecciones Dignas tarde El sobrepeso Para una persona Que pesa 80 kilos Y mide 1.64 ¿Cuánto es sobrepeso Para alguien Mide 1.64 Y tiene 80 kilos ¿Qué tan sobrepeso? Bueno Lo que pasa es que Tenemos que ver también Su estructura O sea Hay tres tipos de estructuras Ectomorfo Mesomorfo Y endomorfo Delgada, mediana y gruesa Si eres gruesa Por ejemplo A lo mejor Tu peso ideal Puede ser 60 62 kilos Entonces tienes unos 20 kilos De sobrepeso Pero Si tu estructura O sea Es delgada Entonces estamos hablando Que a lo mejor Deberías de pesar Como 50 52 kilos Todavía 10 kilos Menos Entonces necesitaría Valorarte O verte en persona Para realmente Checar Cuanto es el sobrepeso Este Yo lo que te puedo decir Es que Puede afectar De diferentes formas Independientemente De ese sobrepeso Algún detalle Un dato curioso Es por cada 10 kilos De sobrepeso Aparentemente Se pierde Un centímetro De pene Y entonces Desde la inseguridad La incerteza El cansancio O sea Hay muchas veces En que pierden La erección Porque se cansan En el momento De Por estar en el Dale y dale Entonces Pues a veces Es cansancio Que deriva En que pues Estoy cansado Estoy bofiado Pues claro Que pierdo Pierdo el placer Y pierdo la erección Entonces Pues bueno Si es una de las situaciones Que definitivamente Como lo dices tú Elisa Pues acudir con alguien Que se dedique a esto Pero también Ver como es que puedes Mejorar tu estilo de vida Porque no siempre Es acerca de El sobrepeso Únicamente Sino como le decías Que estilo de vida tienes Que condición Aunque Si no duermen bien Pues como van a tener Energía para no Exacto Si no te cae bien Tu esposa Pero bueno Me encanta Un mensaje Que nada más Me manda decir Me gustas Estas formas de seducción Whatsapperas Actuales Es linda Hola Como puedo consumir Hola Que puedo consumir Como snack Para reemplazar la fruta Porque la consumo En la mañana Con un licuado verde Entre paréntesis Piña Y estoy escuchando El programa Y la nutrióloga Recomienda Una o dos frutas Al día Exacto Si puedes comer Yo recomiendo mucho Lo que son las almendras O nueces Que son alimentos Cargados de nutrientes Porque tienen grasa buena Y proteína de origen vegetal Podría ser eso O puedes consumir Alguna barrita Que tenga cereal Y este tipo Y este tipo de nueces Pero que no esté con azúcar Por ejemplo Las granolas Está bien Si una persona Es muy muy delgada Pero si tu objetivo Es bajar de peso La granola No es una buena opción Una granola Esas verdes Ya saben De esa marca Muy famosa Te da el equivalente A dos rebanadas De pan O sea Son muchas calorías Entonces ojo Y bueno Aparte de eso Quiero decirles Que un día Me mandó Elisa A comprar unas especiales Bueno Como me has hecho reír De todos los tiempos De pacientes Que tengo Todos Deliciosas Me saben a chococremas O como se llaman Salicremas Y cuando de repente Guácala Que mala la barrita Y yo ¿Quién es? Ay Roberto Dije yo ¿Cómo que no te gusta? Está deliciosa Pero cumplió su objetivo Cumplió el objetivo Como no me gustó Nada más me comí la mitad Media barrita Sí Bueno es que Esas son opciones Que no recomiendo Para todos los días Pero es un snack rápido Que me ha funcionado Muy bien No y lo que Y lo que quería decir Aparte de que No me gustó Fue el hecho de Estaba en una conferencia Me estaba quedando dormida Voy a la tienda Y dije yo Pues lo típico Que piensas ¿No? Este chocolates Coca-Cola Este café Nueces ¿No? Y la vi Y dije yo Bueno esta es la opción Que siempre me dice Elisa La voy a probar Y de verdad es que sí Con la media que me comí Alcancé a despertar ¿No? Yo no sé si Por el espalto Exacto Sirope de maíz O sea eso Totalmente azúcar Concentrado A la triple potencia Entonces eso es súper malo Ese tipo de cosas Añadidas a los alimentos Roberta Eso es lo que nos está haciendo Que subamos de peso Y peor Nos está provocando ansiedad Hay pacientes Que me contactan Y me dicen Y dices que a mí Todo el tiempo Me da como ansiedad Hambre Tú misma te la estás provocando El 80% del tiempo Tú mismo te lo provocas Al consumir Tantos azúcares escondidos Tenemos un audio Hola Roberta Este Como no puedo comunicarme Quiero mandarte mi mensaje de voz Haciéndote Eh Eh Merezándote más que nada Preguntándote si Si me hace favor De preguntarle A la señorita nutrióloga ¿Por qué es que me hace daño La linaza? Dice que se siente Que se asfixia Tiene medio minuto Para responder Ay de verdad Bueno puede ser A lo mejor La grasa La linaza No sé si seas alérgico A algún nutriente Que tenga la linaza Tiene omega 3 Omega 6 Tiene fibra Nunca había escuchado A alguien que le quiera Mala linaza Y dice que se asfixia Wow no Entonces no la consumas Prueba con la chía Si es que tú quieres Una opción saludable Para ponerle a tus licuados A lo mejor la chía Es mejor opción para ti Elisa Stone Eh ¿Dónde pueden encontrarte? Ya se nos terminó el tiempo Que rápido Ya se nos está corriendo guantes Nos encanta platicar Ok bueno Muchas gracias por invitarme Y otra vez Felicidades por tu aniversario Eh 6 6 Ay perdón Ya te iba a dar mi celular mexicano Pero casi no lo uso Mejor desde el americano Es 760 La Lada 688 8099 Y en las redes sociales Me pueden encontrar Como elisa Stone Elisa es con Z Y tengo mi propia página web Con mi nombre Elisa Stone Ahí me pueden escribir Y ya sea si se interesan Por algún reto O una consulta regular Pues con mucho gusto O una clase De acuazumba También Muchas gracias Muchas gracias Elisa por estar aquí con nosotros Muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando Por Periscope Facebook Instagram Por Whatsapp Todos estos mensajes De felicitaciones Muchísimas gracias Todas estas semanas estaremos celebrando 11 años de estar compartiendo Estando a tu servicio Síguenos en todas las redes sociales Como Sexo con Roberta Gracias Walter Y mañana regresamos Hasta mañana Hasta mañana Periscope Que verdad Todas las redes sociales Estás pesada Y todos son tus teléfonos Hasta mañana Instagram Si todos Este es el del consultorio Este es el 69 Y este es el personal mío Hasta mañana Facebook Bye